La cadena regional de hoteles ahora inaugura el nuevo Celina Maderas, un espacio pensado para la convivencia en familia, con una oferta para turistas sin distinción de estratos sociales. En Celina realmente nos acoplamos a tener diferentes opciones para todos los presupuestos. Nosotros contamos con dormitorios compartidos, contamos con glampings, tipis, habitaciones privadas para todas las personas que deseen visitar el área de Maderas y San Juan del Sur. Es precisamente la oferta de los nuevos glampings y tipis, la más buscada por los turistas que buscan de viajar con poco presupuesto. Estas opciones de alojamiento más económicos mantienen el estilo y confort de Celina. Tipo cabañitas rústicas que están en medio de la naturaleza, tienen toda la comodidad que el huésped puede esperar. Tiene una cama para dos personas, tiene luz, cuenta con iluminación dentro del área, en un espacio totalmente natural. Uno de los espacios más demandados es el área común para el yoga, donde los instructores por espacio hasta de una hora invitan al turista a conectarse con uno mismo. El yoga es un concepto y una filosofía ancestral india, donde engloba todo lo que es la esencia del ser humano, en la parte espiritual, en la parte física y en la parte emocional. Ella Williams es parte del concepto familiar e incluyente de Celina. Su estadía por dos días pasó a ser de dos semanas, al convertirse en parte de los voluntarios que hacen de la estadía en este hotel una experiencia diferente. Generalmente nosotros contamos con un 25% de voluntarios, a los viajeros que desean quedarse con nosotros todavía, que les interesa trabajar un poco. Y nosotros les ofrecemos obviamente lo que es estadía, alimentación, para que puedan colaborar con la idea, colaborar con el sueño de Celina y también para generar esa dinámica que queremos que pase entre los trabajadores, entre los clientes y los viajeros. A solo 10 minutos del hotel se encuentran las limpias costas de Playa Maderas, ideal para el surf y para darse un buen baño. Aunque los turistas extranjeros prefieren el de sol. Con cámara de Misael Sánchez, Héctor Calero, TV Noticias.